Cinco changuitos Cuatro changuitos brincan en la cama, uno cayó y en la cabeza se pegó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más changuitos brincando en la cama. Cinco changuitos brincan en la cama, uno cayó y en la cabeza se pegó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más changuitos brincando en la cama. Dos changuitos brincan en la cama, uno cayó y en la cabeza se pegó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más changuitos brincando en la cama. Un changuitos brincan en la cama, se cayó y en la cabeza se pegó. Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió. No más changuitos brincando en la cama. ¡Gracias!